Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de la odisea que se negó a darle ese lugar a Dios? Se dice que la iglesia de la odisea se esforzó por poner a Dios en primer lugar. Bueno, no malinterpretes, nunca rechazaron a Dios, pero Dios ciertamente no fue lo primero en sus vidas. Pensaron que estaban lo suficientemente bien en su espiritualidad hasta el punto de que no sentían la necesidad de cambiar. Satisfechos con su profesión de fe, muchos de ellos probablemente fingieron guardar el sábado, hacer la adoración en familia dos veces al día, respetar las leyes dietéticas de Dios y quizás devolver sus diezmos y ofrendas. Pero no lo estaban haciendo por gratitud y alegría, estaban tratando de hacer lo correcto para ser salvos. No me malinterpretes, las personas de la odisea no eran malas, eran buenas personas que asistían a la iglesia. Desde una perspectiva externa, estaban haciendo perfectamente lo que se esperaba, pero por dentro estaban cansados de servir a Dios pensando que nadie lo sabría. Entonces el mensaje de Jesús para ellos fue, Pero había un problema, incluso más que la tibieza. La iglesia de la odisea ignoró su enfermedad espiritual. Sé que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al ignorar sus problemas, los miembros no buscaron ayuda y murieron en su orgullo. Entonces, ¿cuál sería la solución para los cristianos que hoy son como los miembros de la iglesia de la odisea? Número 1. Aumentar su fe en Jesús a través de una relación regular con su palabra. La fe aumenta a través de escuchar y leer la palabra de Dios. Poner a Dios en primer lugar al hacer esto cada día. Número 2. Confesarle tus pecados diariamente a Jesús para ser cubierto por la túnica blanca de justicia, sin importar cuál sea tu condición actual. Número 3. Pedirle a Jesús que envíe el Espíritu Santo para que actúe como una gota para los ojos y lo ayude a ver su verdadera condición. Una forma de abrir los ojos es leer textos inspirados por el Espíritu Santo con regularidad. Esta experiencia reveladora nos motiva a ver y confesar nuestros pecados, abriendo el camino para que Dios nos dé un corazón nuevo y verdadero gozo al servirlo a Él. Por ejemplo, guardando el sábado, devolviendo los diezmos y las ofrendas regulares. Dios conoce nuestras acciones y motivaciones, conoce nuestros fracasos y éxitos. Él sabe cuándo pretendemos ser fieles extremamente, incluso cuando devolvemos nuestros diezmos y ofrendas regulares y mientras lo despreciamos en nuestro interior. Él puede ver a través de nuestras máscaras. Sin embargo, Dios no nos rechaza. Jesús sigue llamando a la puerta de tu corazón día tras día, semana tras semana, año tras año, tratando de cambiar esa condición. Una vez que le permitamos entrar, será más fácil poner a Dios en primer lugar. La iglesia de la Odisea se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y para quienes los rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de la Odisea nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. La Odisea nos sirve de advertencia.